José María Buceta, psicólogo del deporte, responsable del Máster de la UNED de Psicología del Deporte y la Actividad Física y ha trabajado durante muchos años como psicólogo del deporte en baloncesto. Y nos puede explicar qué es lo que sucede en los Lakers o qué impacto pueden tener en los Lakers los tweets famosos de Kobe Bryant. Chema, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en primer lugar, gracias por estar conmigo para este programa. Mira, tengo que situar todo esto en lo que son los Lakers este año. Es un gran ejemplo de muy mal liderazgo partiendo de lo que es la dirección del equipo. Es decir, que la temporada ya empieza mal con algunos fichajes de jugadores que quizá el entrenador no quiere o por lo que sea no acaban de encajar en el principio. Yo incluso asistí a un primer partido que jugaron en casa, los Ángeles Leyes, el ministro, y ya había muy mala sintonía entre la grada, el entrenador. En fin, se veía que ahí se había creado muy mal ambiente. Este entrenador, porque sin una autoridad, finalmente a los pocos partidos le despiden y llega este otro entrenador. Pero parece que este equipo tiene demasiada autoridad, demasiado poder dentro del equipo. Es decir, el liderazgo es un liderazgo débil. Me parece que los jugadores pintan más que el propio entrenador. Y bueno, en especial, pues este jugador, claro, Kobe Bryant, pues tiene un peso teniente. Es decir, solo hay que ver un partido de los Lakers cuando presentan a los jugadores el clamor del público, lo que es cuando nombran a este chico comparado con los demás. El hecho de que queda en el juego, que se postee más, que jueguen más con Dwight Howard, con Pau Gasol, que no se le haga caso, porque es obvio durante el partido, y que después del mismo el entrenador diga o se refiere a Kobe Bryant como un fan, un aficionado que esté emocionado, ¿eso cómo afecta al equipo? Bueno, lo que está claro es que aquí, pues claro, este es un jugador que no es cualquier jugador, como decía antes. Entonces, su opinión tiene un peso, pero no solo dentro del equipo, que no lo sé el peso que puede tener, seguramente mucho, pero tiene un peso en lo que es la opinión pública que rodea a los Lakers. No es cualquier equipo de los Lakers. Es un equipo que tiene un seguimiento tremendo, tiene muchísimas cosas, y a nivel político, a todos los niveles. Entonces, lo que está claro es que este jugador que dice estas cosas, pues lo que está poniendo es lo que está pasando en el equipo. Está poniendo en duda lo que ocurre ahí dentro. Esto hace que haya todavía más dudas, valga la redundancia, respecto al liderazgo del entrenador. Evidentemente, esto tiene que estar afectando al equipo. Bueno, lo que pasa es que el equipo no ha funcionado tan mal que realmente, pues no sé si esto ya tiene mucho peso o poco, pero es un poco más de un mal funcionamiento del equipo. Las declaraciones del entrenador, yo creo que se defiende como puede, y no sé en qué sentido, si lo ha dicho irónicamente o cómo lo ha dicho, el tono que ha utilizado para decir que es un fan, pero bueno, es una manera de decir que el entrenador es él, y que este chico ahora mismo está siendo como un aficionado, nada más. Un poco lo que creo es que intenta minimizar de alguna manera el impacto del contenido de lo que dice Kobe Bryant, al ser que postear, o no hay que postear. Ahora, lo que está claro es que Barca ha concluido esa opinión para que eso tenga un punto. Esto es evidente. La ascendencia de Kobe Bryant en los Lakers es evidente, ordeno y casi mando, sin Phil Jackson en el equipo. ¿Cómo crees o qué impacto crees que tiene sus mensajes en los jugadores? La gente, de verdad, estos equipos de la NBA son muy profesionales y cada jugador va a lo suyo de alguna manera. No quiere decir que no piensen en el equipo, por supuesto que sí, pero siempre teniendo en cuenta sus intereses personales. Son jugadores ya muy formados, que ya se muestran en su camino, y yo creo que el impacto no es muy grande en el sentido de decir, se lo ha dicho Kobe Bryant, yo creo que es más un impacto en el sentido de decir, oye, aquí ya opina todo el mundo, ¿no? O sea que, bueno, pues resulta que tenemos a un jugador lesionado, encima que no está aquí, que estamos nosotros aquí partiéndonos el cobre plaza, que está adelante sin él, y encima al otro que se permite opinar desde su casa sobre lo que está pasando. Pues hombre, yo creo que eso sí te vuelve a los compañeros, sinceramente. Otra cosa es que eso afecte su juego, pues yo no creo que lo afecte demasiado, porque ellos son gente muy profesionales y cuando salen al campo, pues creo que es un detalle que seguramente pasa desapercibido. Ahora, eso sí, lo que sí seguramente está implicando en el sentido de decir, bueno, pues aquí esto es un coche de deba, que opina todo el mundo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido las declaraciones de D'Antoni pues son acertadas. Yo creo que él tiene que poner un poquito de orden dentro de las iniciaciones que tiene, él tiene que poner un poquito de orden en este momento. Kobe Bryant no está jugando y, por tanto, pues él necesita unir al equipo, ganarse al resto del equipo para intentar sacar el máximo partido a una costa de enfrentarse al otro jugador que, bueno, pues en este momento no participa. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando los Lakers pues vuelvan a casa ahora para jugar los peyos. Vamos a ver la ganada, cómo recibe el equipo, qué apoyo le da, etc. Pero, pues yo creo que ahora mismo la situación de los Lakers es tan delicada que este tema, pues sí, es una cosa más de las muchas que han pasado este año, que ha sido un año tremendo, ¿no? Y por último, ¿puede ser que Kobe Bryant además esté utilizando estos mensajes en Twitter para no centrarse en su verdadera frustración que es la lesión y que no puede jugar? Bueno, yo no sé si realmente, no lo creo, sinceramente, no lo creo. Vamos a ver, lo que está claro es que este chico, como bien dice Dante, que es un fan, en el sentido bueno también. Es decir, que él seguramente vive esto con mucha intensidad, para él es un equipo suotipo y realmente pues él quiere que le guste ahí ganar, ayudar, en fin, le gustaría estar en la cancha, eso sin duda, es evidente que le gustaría estar. O sea, no solo por el equipo, también por él, porque al final hay unos play-offs donde realmente pues están los grandes jugadores, los grandes jugadores tienen que estar en los grandes partidos y este es el caso, ¿no? Los play-offs. Pero yo creo que ahora mismo con él tiene su parte esa de, bueno, de querer estar ahí, eso sin duda, ¿no? Pero vamos, no, 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 yo creo que él pues asume que está lesionado y ya está. Y además te voy a decir una cosa, tal y como está los Lakers, vuelvo a insistir, pues tampoco es un mal año para estar lesionado. No digo que esté contento, pero tampoco es un mal año para bajarse del balco, ¿no? En realidad las cosas pues seguramente no van a ir muy bien. Pues muchísimas gracias por aportar tus conocimientos a este nuevo mundo llamado El Juego de Nice Meet. Nada, muchas gracias y mucha suerte con este proyecto.